Un barrio plateado por la luna Rumores de mi longa, es toda mi fortuna Hay un folle que resonga, en la cortada mi tonga Mientras que una bebeta, linda como una flor Es pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés en arma inquieta De un gorrión sentimental Pena ruego, es todo el barrio marevo Melodía de arrabal, viejo barrio Perdonar si al evocarte, se me pienta un lagrimón Que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongao Que te da mi corazón Junas de tauras y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Y la rubia amargor Y en la primera cita, la paica rita Me dio su amor Barrio, barrio, que tenés en arma inquieta De un gorrión sentimental Pena ruego, es todo el barrio marevo Melodía de arrabal, viejo barrio Perdonar si al evocarte, se me pienta un lagrimón Que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongao Que te da mi corazón